Fue como un sueño. Estuve en un país que solo puede existir en la imaginación de un artista. Vi guerreros luchar por su tierra. Y a otros desafiar al viento con afilados machetes. Probé la bebida de los dioses. Elixir caído del cielo. Y sentí la sal de un mar infinito de esperanza. Donde delfines rosados juegan en paz. Y el calor se hace música. Una tierra protegida por seres que salen a bailar desde el fondo de las minas. Fue como un sueño. Pero no lo fue. Bolivia te espera. No. 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 No.